buenas tardes amigos y amigas estamos en cantón la ceiba con nuestra amiga adela este día es la entrega número 29 dos paquetes de víveres y uno de limpieza ni adela se lo envía nuestra amiga mayra ella ha pensado en usted porque nosotros estamos pidiendo donativo para las personas que viven aquí en nuestros alrededores y una de esas personas por usted la beneficiada que nuestra amiga mayra pensó en usted así es que no sé si usted le gustaría dar unas palabras de agradecimiento y le doy gracias por acordarse de nosotros muchos saludos a ellos que se cuiden que dios les dé bendición más bueno bueno mayra ya ves tu donativo tu tercer donativo ya llegó a la persona que elegiste muchas gracias y bendiciones pero niña adela este día usted ha sido más bendecida todavía doble vamos a poner estos paquetitos aquí aquí está otro otro paquete que le envía nuestros amigos el doctor Oscar Mengiva con la esposa Marlen me dijeron por favor llévele este donativo de parte de nosotros a la niña de la de la ceiba así es que doblemente bendecida el día de hoy verdad bien bendecida gracias a Dios bueno entonces si quiere dar unas palabras a ellos también y también les doy gracias a ellos siempre se acuerdan de la niña cuando me encuentran me dan algo también vaya mira si muchas gracias le agradecemos mucho y muchas bendiciones también que se cuiden hola bueno amigos bueno doctor y Marlen aquí está el donativo que ustedes le envían a la niña Adela este ya ven que los donativos y las bendiciones siempre llegan queremos darle siempre las gracias verdad al señor alcalde que nos ha proporcionado el transporte y a Mirna pues que me está ayudando ahí en el video así es que muchas gracias y bendiciones